¡Aaah! ¡White Ranger! ¡Hora ha llegado! ¡Ahora sí, Power Bobo! ¡Te dije que volvería! ¡Y ya estoy aquí! ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Aah! ¡Aaah! ¡Aah! Now verán... ¡Fíjense bien enmascarados al demonio! ¡Es hora de que el monstruo del espectáculo empiece a proyectar escenas de verdadera acción! ¡Necesitamos de que congas o Power ya! ¡Bastodote! ¡Lion! ¡Thundersaur Power! ¡Pero Nactylofiber! ¡Thundersaur Power! ¡Triceratops! ¡Yunico! ¡Thundersaur Power! ¡Tigre! ¡Colmillo de Sable! ¡Griffin! ¡Thundersaur Power! ¡Tigre! ¡Losario! ¡Red Dragon! ¡Thundersaur Power! ¡Thundersaur Power! ¡Thundersaur Power! ¡Thundersaur Power! ¡Déjame de andar por las ramas! ¡Y vamos a su escena final! Tú ganas por ahora, White Ranger Ah, inútil, incompetente Uno de estos días voy a convertirte en decoración Ah, detesto el espectáculo El poder de la televisión Chicos, hoy vamos a probar el impacto de la televisión Y discutir el extraordinario evento de anoche Chicos, ¿qué aprendieron de los Power Rangers? ¿Sí, Jonathan? Si a los Power Rangers les gusta la escuela, a mí también Qué bueno Rocky, ¿tú qué nos dices? Bueno, señor Appleby En verdad lograron llegarme ¿Saben una cosa, chicos? Ellos lograron llegar y conmover a muchas personas de todo el mundo Quiero leerles este fax que acaba de llegar precisamente desde Suiza Y fue enviado por sus amigos Jason, Trin y Zack Hola, amigos Solo queremos que sepan que aquí todo el mundo en la conferencia por la paz en Ginebra Se sintió conmovido con el mensaje de los Power Rangers La educación es tal vez la base de dónde partir más importante para la paz del mundo Los extrañamos a todos Vaya, eso demuestra que la televisión sí puede ayudar a que el mundo sea un mejor lugar donde vivir ¿Dónde está en Bulky School? Hola, lena, ya llegamos Vamos a almorzar Que tu secretaria ya está bien Somos estrellas, ¿sabias? ¿Quieres mi autógrafo? No molestes, payaso Bueno Guarden silencio, por favor Ocupen sus lugares para que podamos continuar Por llegar tarde a la clase Tú y Bulky se quedarán en la escuela castigados todas las tardes la próxima semana ¡Gracias!